Y en otra noticia de nuestro país, la Contraloría General de la República denunció irregularidades por más de 32 mil millones en pagos de subsidios de vivienda. Algunas cajas entregaron doble subsidio por más de 13 mil millones de pesos. Nicolás Amaya, periodista de la Unión RPTV y Revista Like, nos amplía el informe. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo. La Contraloría General de la República encontró varias inconsistencias en el pago de los subsidios del Fondo de Vivienda de Interés Social administrado por las cajas de compensación familiar. Se encontró que siete cajas de compensación otorgaron doble subsidio a más de 220 personas en el 2020. Esto asciende al monto de 13 mil millones de pesos. El ente de control también alertó que hay personas que reciben este subsidio, pero tienen ingresos superiores a los cuatro salarios mínimos o que también reciben subsidios del ministerio de vivienda. Se identificó que en 34 cajas de compensación otorgaron subsidios FOBIS por 7 mil millones de pesos a 273 personas, a pesar de que estas personas contaban también con un subsidio con el ministerio de vivienda. Según la Contraloría General de la República, la mayoría de estas alertas se registraron en ocho departamentos, entre estos Cundinamarca, Antioquia, Bolívar, Casanare y Cauca. Desde Bogotá informó Nicolás Amaya.